Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Última hora referente a la Champions League Ya es oficial, los partidos de octavos que restan de la competición Se van a jugar de manera normal, es decir Que el Barcelona-Nápoles se va a disputar en el Camp Nou El Manchester City-Real Madrid se va a disputar en el campo del City, etc. A partir de cuartos de final se van a jugar a único partido en Lisboa Se van a concentrar todos los equipos en Lisboa Y se jugarán los partidos de cuartos a único partido La final de la Champions 2019-2020 se va a jugar también en Lisboa el día 23 de agosto Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo